Nosotros nos han dotado de equipo, de unidades, pero por arriba de todo esto, ella reconoce su trabajo, muchachos. Y en nuestro querido Tecama podemos presumir que tenemos uno de los cuerpos de bomberos adscritos a la Coordinación Municipal de Protección Civil, con mejor desempeño, equipamiento, capacidad y volumen de atención en servicios en el Estado de México. Nuestras y nuestros 75 compañeros y compañeras que la integran, de los cuales son 48 bomberos, atienden a más de 24 mil servicios al año, lo que implica atender un promedio de 60 auxilios de toda índole diariamente, desde capacitaciones, simulacros, supervisión de unidades económicas, emergencias, emergencias urbanas y vehiculares, fugas de gas o rescate de animales. Agradezco a la señora Presidenta Mariela Gutiérrez Escalante, oportunidad que me dio de encabezar esta tan honorable institución, que con la buena administración de los recursos se pueden lograr cosas increíbles y lo vemos reflejado en nuestras comunidades. Gracias. 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 Gracias.